Uy esperate, se me cambió el DPI dirigió Se me ha subido como a 2.000 Se me ha subido arriba de mí Mira Nico, le dio el WhatsApp Estoy leyendo, entre comillas ¿Por qué no lo puedo leer completo? Si, me están disparando Irrebrígidos Igual me van a matar Uh, me queda 24 No, no, no No, no No, no No, no Venga, venga, venga Venga, 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 venga Que venga, toma Venga, venga, venga Venga Vamos con cropper Me estaba uno en la pelea de ahí abajo Me estaba uno en la pelea de ahí abajo Me estaba uno en la pelea de ahí abajo No tengo mucha vida igual Yo tampoco, pero... Vamos con el Tiego ¿Sabes? Jajaja, se fuera negrito Nooo Lo sabía hermano ¿Qué cosa? No, el tipo que está ahí Al frente hay gente Tiego, matalo No, no 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 Y cuando me dijo a mi que yo haga un grupo? Alguien me arreció Tranquilo bro Vayan a revivir al Nico Loco, estoy ahí, estoy arriba ¿Alguien está? ¿Alguien está? ¿Alguien quiere estar? Ah, no entendí, decirlo Una SCAR, dásela a otro Yo quiero balas de escopeta ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien loco está disparándome? No, si estoy No lleve ni por el STS porque todos somos STS Me dio con el sniper, me viene a rematar No podemos revivir igual No tengo... No tengo... Nah, se marcha Recoja la tarjeta Eh, ¿dónde está mi bolita? No, pues creo que... Creo que esperate... Es muy fino Eh, ¿cierto? ¿Eres un tipo aquí, joven? ¿O va a armar de fusil? ¿Ahora? No ¿Alguien me revivo? Clope de salud, venga ¿Me reivés, chicos? Sí, ahora voy Vale Va a revivir, va a revivir, va a revivir, va a revivir, pronto la llave. Va a revivir la cosa, va a revivir la cosa. Va a poder volver a lukear. Ni cuenta, ni cuenta, ni cuenta me dice que tenía la capeta. Ni nada. Si ves que solo con una pistola nada más que hubieras que el arma. Vale, aquí tengo una escopeta táctica. Y me viene gente, pon la mierda. Me viene gente. Me vienen dos, me vienen dos. No, 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 no. Me mataron. No, no, no. No, 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 no! Estan ahí, embolón chulo. Estan embolón chulo. ¡Andre! 21 y 24 Voy al toque ¿Pipe de nuevo moriste? Si, pues que me vino todo el squad Justo había dos caras en una escopeta No puedo, no puedo bloquear No hay nada No hay nada No hay nada ¿Esto fue fea la partida? No había boot Odio balsa, boludo No, tengo que mantener el pasador contigo, digo Tiro, tirate No, no p***o, no p***o, no p***o No, no p***o, no p***o Tranquilo, men Ahora repilo a chopper Espérate, men No, p***e Al cropper, al cropper, al cropper, ando a reírlo Está al lado, tío Oh, oh Oh, oh Jajaja Buena ahí Ya, déjalo, voy a revivir Me va a llegar el loot Hola, cuantos loot, vale Yo necesito loot de ahí No Pipe No te salvamos No, en serio? No, ha roto la tarjeta Nadie la ha recogido Perdónanos Por El loco viene en camino No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahora es un carapelo Que vio una escopeta legendaria para allá Oh 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 Chao Buena Nico, atrás tuyo No 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 Tengo que ocupar esto como voy a jugar aquí Oh Tengo que ocupar esto como voy a jugar Tengo que ocupar esto como voy a jugar Ahora se gana, se gana chicos Están brígidos los van cabros ¿El tema? Ya mamita, voy saliendo yo Cuídate Como si yo creo güido, no te quedo la pelicula de eso Saliste la semana, no estoy salida, no es chico ¿Pipe? ¿Ah? ¿Qué me habías dicho antes? ¿Se pusieron brígidos los van? Si ¿El brígidos los van? Yo no pude jugar tan bien porque Mi mamá costó me estar hablando y yo iba a la pelicula Me pasó lo mismo güey, estaba pendiente de otra güey Si, más encima odio jugar con Mi piezo de sordana, así que la sordana un poquita Aguante No, pero si el restaurante no Si igual te sentí incómodo igual no sabés que No te pago de poder pelinar ¡Eeeh! El cora se me va a producir fama El cora se me va a producir fama ¡Oh, suena! Creo que no cae nadie ¡Buena! ¡Solo! ¡Pinche pelotudo! ¡Pinche pelotudo! ¡Pinche pelotudo! ¡Pinche pelotudo! ¿Te creí que soy un payaso? ¡Oye, MacDiel! ¿Tú cuántos días tenis? Ehhh... 15 Ah, no ¿Qué música se me enfuso bueno? Lo estoy grabando ¿Qué no tengo ahora? ¿Cuál tiempo a grabar ahora? ¿No? ¿No tenes Windows 10? Sí, sí, tengo el Windows 10, pero... No, cachá, que te referí con... Con Windows 10 en el modo que voy a grabar ¿Cómo en el modo de juego? No entiendo Apreta la tecla Windows más la letra G Y se te abre un modo de juego, bro Windows... la letra G, ¿no? La gestión de acciones y usuarios Windows... G Mierda, aprete la D Ah, G No pasa nada A mí me aparece un menú, puedo grabar y todo No, no, por eso no Porque el OBS... El OBS no me toma el Fortnite y se pone la pantalla en negro Si, da igual Pero es porque es laptop, yo creo ¿El Pibeño? Au... El Emilio ahora viste que le funcionó el PC y todo No se le escucha el audio Y el internet le va a mil leding Oh... Ya caí... Eh, 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 eh ¿Tiene que haber quitado algo de sobra? Eh, hay de todo aquí abajo Voy Hay corredera No, no hay corredera, hay una... La táctica azul, ¿no? Táctica ¿Dónde está ahí, hermano? Abajo de la casa por el botano No... No conocía a mi ¿Y cómo va? El de garage, garage, garage ¿Pero el garage? ¿Pero el garage? ¿Pero el garage? ¡Para verga! Esto es magia negra Pibeño, dejo acá al esposo ¡Pacha! ¡Pacha! ¡A las de atrás! ¡Pacha! ¡Que bela de este! Estoy sacando todo el material posible ¡Las de todas! Y ahora, voy a subir 90 ¡Luk! Eso se me va... Se me ve... Se te queda Me va mal en editarme Si vayas a ayudar en la isla que editamos, cuando editaste con el Mati, esta repulenta para ayudar el viejo Si Oye hermano, donde fue? Después quien quieres echar solo 1 vs 1 en el edit? La verdad, mierda El Magdiel esta, estaba ahi El Magdiel de hecho de ahí, ahí lo fui yo En el edit, Magdiel quer ir o no? Ahhhh Espera, espera, espera El luna persona En el que te enfrentaste tu sexto peño con el Mati? Si, en el que el Mati me gano como por 4 segundos Ah si, yo hice 15, hasta 11 minutos Y yo creo que me gano porque inicié antes, te acordais que inicié antes? Yo hice 7 minutos Si Yo... Yo 7 Yo también Yo hice 9 O hice 9 y tanto No pero... Tipo, que hace 9 vos? Yo quedé en 11 Ahhhh, eso Ya, yo quedé en los segundos de 13,34 creo O sea, 7 minutos O sea, 7 minutos, mierda O sea, 7 minutos, mierda La dejo con el... Contigo debería hacer uno Si, el cropper No, 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 no El cropper Lo que es, el cropper Y yo con el primero y después ¿Quieres cropper? Ay si, me da igual No, eh Vámonos aca Oye, si vámonos aca Vámonos, mirá, a buscar gente Dale Vale, nos juntamos a ver ¿A dónde vamos? Marquen Marquen Arriba o abajo Abajo Ahí abajo Arriba hay gente Ya, arriba entonces Vamos arriba, arriba, una banana Y ahí va otro, mirá, va otro bajando Verdad ¿Quién se lo cagó al lado? Bajado Cada uno menos allá Falta la banana Un caramelo, boludo Hume Ah Ah, calma ahí bien Tengo un toque Cuidado Yo te lo voy a drompear, que son manos Quitos, nos robamos el loot ahí Falta uno No Creo que somos el mejor escuadrón del mundo Escapita y llena para acá ¿Qué tiro es agua? Yo no Hay gente acá abajo Una espada Vale, un trio Voy, voy, voy Se lo tiré un poquito Me enocían a uno Tanto que ese, cropper Se lo va a hacer a tomarse el escudo Uh, quien casi me mata Lo mate Creo que es muy corte, dale Necesito las balas de él Vale Vale Si, yo te voy Si, yo te veo Quiero pegar un poquito Lo saco un poquito Me voy a raroquí ahora si me vienen a llegar aca, o si me vienen a llegar aca o si me vienen a llegar aca a vale, a vale pibes, no soy fred magdiel estoy... si, estoy bien no, ahora voy para allá te lo tiro dale dale, no? si tengo balas tirado tirado ¿dónde está este buen? no lo veo me lo agacha me voy a revivir al proper dale aquí está es bueno es bueno es bueno es bueno necesito balas medianas ¿dónde está? yo también necesito balas pequeñas yo mediana tomo yo le doy estoy de acá ahí tenis pibes, toma igual estaba por aquí si si, está una bala bueno, por lo que lo dejé seguro que ahí hay gente peleando quien tiene materiales estoy en la shed todo, todos estamos en la shed si, estamos todos en la shed si, estamos todos en la shed un mini pibes si, si, está un mini pibes mini pibes pibes pibes, me podéis dar medianas porfa dale, toma vamos espacios Bueno, vamos, vamos nos pasa, nos va vamos, nos pasa, nos va dale balas de más, alguien más la guiita el loco como que no sale está escondido, eh al igual, la herramienta del ato pero hay que estar atentos con la madriguera ojo que hay uno en el techo de Soka acarren cruzado, acarren cruzado los locos están yendo para Soka tengan cuidado hoy a los 37 me pasan balas de todo por favor ojo que venía hay un loco que salió volando ahí va, ahí va está en blanco, está en blanco yo lo había ido así me cago nada pues, está en blanco me pegaron atrás cuidado atrás si hay un loco atrás dale tío jajaja me lo pato me cago en los dos de una ahí me va a jugar una ya necesitamos el loot de él magdiel deja un poco de loot, porfa puta magdiel deja no agarré una de la lele ey esto fue andando salió muerto si si de repente aparecía inco hay otra acá no tiene material muerto lo peor es me usa mi juego a Afro pero hermano como en Sendo Team vale por favor no tengo nada Toma, maneja, 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 maneja Menos 100 Uno menos Muerto Acá hay harta luz igual Hay una escara ahí De veras Hay que entrar para la zona Si, corran ¿Que alguien tiene materiales que me de? Solo es ¿Alguien que tenga una asaltadera o algo? Yo tengo asaltaderas, pero estamos aquí Ah, no También tengo fogatas, ¿Quién quiere fogatas? Todos Todos Ponganlo 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 Entra Tenga miniscudo Están estando un carro Pipe, toma ¿Quién me da materiales? ¿Quién tiene rocket? ¿Quién tiene rocket que me de para eso? No, nada Yo tengo 12, tengo 12 Ahí estoy Ah, el miniscudo Yo, yo, yo ¿Quién me da maderas? ¿Quién me da maderas? Dame el mini, yo me lo llevo, dame el mini, yo me lo llevo Magdiel, toma Ah, pero Alejo ¿Quién te va a ver? ¿Quién me da los rocket? Ah, yo me dio los rocket Alejo, puto Ven materiales Ya no tengo nada Toma, estoy en la mitad Vale, gracias Pinta tarde Tengo a 70 Hay unos hueones con rocket por ahí No sé qué digo Si, si caché Alejo, ¿qué hay con eso? Hay unos con rocket ahí Oh, gracias Ya que donde toma, igual todavía tengo un EZOR No, no Yo me llevo con 3, cierto Ay, ay, hay, whisky Gracias ¡Pasta! Llegó el whisky, cabros ¿Cuántos skins llevan? ¿Cuántos skins llevan? ¿Cuántos skins llevan? ¿Cuántos skins llevan conmigo? ¿Me llaman conmigo con 3? Yo con 7 Yo con 3 Yo con 2 No, Alejo me va ganando, pero, WTF 5 En total llevamos Muchos skins 13 En total, vamos a ganar esta partida, o que? Allá, allá. Vale. Le quité 100 a 1, le quité 100 a 1. Ya, yo me voy deforestando... deforestando... Ah, no sé. Deforestando, weón. Ahí está, así mismo. Ayuda acá, porfa. ¿Cuándo que? Bueno, ardo. Ya, listo. Retrasamos esto. Ese juego es casi en los videos. Vale, aquí es. Vale. A ver, yo voy a rezar ahí. Cuidado con la trempa, weón. Se huye la trempa, cuidado. Cuidado. Muerto. Quiero haber quedado ahí. Qué vergüenza, boludo. Ah, creo haber quedado todo el rato. Estoy viviendo. ¿Ya estoy a punto por ir? Si. Quiero haber tomado. Ahí tenéis mini droga. Los weones nos vienen. Venga, 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 venga. Tengo una grita a vernos. Vale. Hay un weón en bolita por ahí. Si. Eh, aléjo, eh. Trae Mike 10. ¿Qué? ¿Usamos la grita acá, anda? Ya, usámosla. A ver cómo negro es contra los demás. Usala, usala, usala. Hermano, me quiere. Tírala, tírala. 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 Tírala. Uy, quiera siete de vida, quiera siete de vida. Gracias. La veinte. ¿Dónde acá hay un? Vale. Ahí está la caída. Acá hay un weón, acá hay un weón, porque tiene la bolita ahí. No, deja la bola, deja la bola. Aquí hay algo 오늘. No, porque se dejó la bola a tirar. Ahí está el arbusto. Ahí está el arbusto. Ahí está el arbusto. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí están los weónes. Menos 100% de ese están blancos. ¿Están más blancos que yo? El arbusto, a ver, esquadillo. 44 al pinche peletudo 1 menos ¿gueda? déjame un poco de Rocket, necesito Rocket lo arma no 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 nooooo no 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 no, no 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 me no me he quedado solo uno no 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 ¿Arejo? ¿Pockets? No tengo, brother ¿Y el arejo? Eh, no, nada, cero Vale Mucho raro Eh, ahí, 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 ahí salgo, salgo Ahí, ahí explotó algo, ahí explotó algo, ahí explotó algo Ah, está acá, está acá, está acá, está acá, ahí controllo Dale ¿Qué pasó, bro? ¿Qué hité? ¿Qué ha hité yo? Nooo Sonos de mierda No No de aquí Nice Tres kills Cuatro kills Salda aquí, hijo ¿Qué pasó, bro? No 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 Gracias.